El bebé no tiene traje La madre no tiene traje El niño es nuestro hijo Sí, 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 el niño es nuestro hijo ¿Y qué? ¿Qué? 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 No, no quiero, no quiero No me nace, no me nace Es más, espero que te dejes llenar y te pongas a pensar a ver si él trabaja en algo que se haga contigo porque yo no voy a desaparecer aquí, me voy Y ojalá que muriera No se arrepienta Es más, yo creo que más barato va a ser que vayamos a resolver juntos el problema donde un médico y ese bebé desaparezca No quiero, no quiero No quiero No quiero, 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 no quiero Yo siento que no estoy lista para esto No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Y tú, cállate y preocúpate por eso No quiero, no quiero No quiero No quiero No quiero No tengo nada que pensar ¡Nada! ¡Fuera mi marido! ¡Pusque el cacate conmigo, por favor! ¿Tu marido? ¿Cómo? ¡Era! ¡No hay nada! ¡Nada! ¡Nada! Bro, vas a abandonar la posibilidad ¡No quiero! ¡No me naces! Es más, no sé si es que el relleno es mío o si... No sé, no sé, no sé ¿Qué? ¡No sé que estás así! ¡Muy baños a mí, por favor! ¿Qué? ¡Más llorando! Esa por la vida no solucionas nada Es más, espero que dejes llenar y te pongas a pensar A ver, si trabajas en algo ¡No sabes que tú! ¡No trabajas bien! Porque yo no voy a desaparecer aquí ¡Me voy! ¡No voy a todo! No dejes abandonar a tu familia, bro ¡No, yo me voy! ¡No es soportable! ¡No es soportable! ¡Yo no te soportable! ¡Porque no tengo tiempo que sí! ¡Que me controles y todo esto! ¡Por favor, no tengo vida! ¡Ya no tengo vida! ¡No puedes, padre! ¡No tengo vida! ¡Por favor! ¡Por favor, no te soportes! ¡Eres el papá y es tu derecho! ¡Muy bien, papé! ¡Yo no te pedí que sea mamá! ¡Yo no te pedí! ¡Yo no te pedí! ¡Yo no te pedí! ¡De verdad! ¿Tú crees que fuéramos una familia? ¡Ahí tienes tu familia! ¡Tampoco es lo que te voy a salvar a la familia! ¡Aca acá hay un asesino! ¡Y ojalá se escucha! ¡No te asesino! Es más, yo creo que más barato va a ser que vamos a resolver juntos el problema de un médico y ese bebé desaparezca. ¡El bebé no tiene la cuarta! ¡A ver, no puede nada! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡A partir de que ese bebé llegó a nuestras vidas, todo cambió! ¡Nada vuelve a ser igual! ¡Así que no sé cómo resuelves tu problema! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No te preocupes! ¡Ajá! 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 No hay acupamina.